Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Primero que nada, a las personas que ya me regañaron por esos cuadros de ahí. Sí, los voy a quitar en algún momento, pero todavía no, porque pues es la sala de mi casa. Y se están reuniendo plantitas y cositas para decorar mi bag, entonces cualquier contribución es bien aceptada. Hoy no voy a hacer un video de maquillaje, porque si han visto mis insta stories, traigo una pequeña como infección o irritación en los ojos, entonces no quiero contaminar como todo mi producto, ¿no? Y les voy a hacer una review sobre una mascarilla. Ayer fui al Walmart y compré estas mascarillas que son sheet masks, o sea no es como arcilla ni nada, es una, de hecho es una mascarillita, de la marca Freeman. Ya les he hecho reviews y en mis stories han visto que uso esta marca para el cuidado de la piel. Compré tres diferentes, esta es como para iluminar tu rostro, tiene vitamina C y después tenemos esta que es como para una limpieza profunda y tiene carbón activado y probióticos. Y por último esta que es hidratante y tiene colágeno y miel de manuca. Entonces la que voy a probar ahorita es esta porque fue la que me recomendaron, me dijeron de que no, está súper padre, la, la, la. Les voy a decir más o menos lo que dice. La después me dijeron que era una naca por leer en inglés, pero pues bueno, soy gringa, soy regia, tengo acento, pero he perdido ese inglés. Ah bueno, para empezar tiene 25 mililitros de producto, que tiene como serum, así como está humedecidita con serum, tiene una infusión, es 100% algodón y está dermatológicamente probada. Después en la parte de atrás dice que está enriquecida con colágeno, que aparte de hidratarte por el serum que ya tiene, te va a dar como firmeza en tu rostro y que la miel de manuca, manuca algo, te da como un skin pumping, o sea como rellenar tus líneas de expresión, todo esto. Es ideal para piel normal a seca. Tienes que tener el rostro limpio, sin maquillaje, yo me acabo de bañar, entonces está limpio, de hecho no me he puesto crema ni nada. Hay que sacar la mascarilla y lo aplicamos en el rostro, vamos a dejar los ojos y la boca libre, hay que dejarla actuar de 15 a 20 minutos, quitamos la mascarilla, vamos a dejar que la piel absorba un poquito más el serum y se puede usar dos veces a la semana o tan seguido como lo necesites. Lo que no sé y busqué ayer es que sí se pueden reutilizar. Entonces vamos a abrirlo. Lo que sí me gusta es el empaque, o sea el papelito, esto, el aluminio es mate, los colores están super cute. Ok, quiero que la vean antes de que la saque. Es como una toallita húmeda. Uy, huele bien rico, huele como jaboncito. Uy, qué rico. Ok, sí, no es reutilizable ni de puro pedo porque pues es de papel. Nunca había usado shitmasks, estoy muy emocionada. Está súper como humedecidita con cosas. Así, huele delicioso, oigan. Delicioso, ¿verdad? Ok, ok. Esto se desola también. Son las doce y media, dice que de 15 a 20 minutos, entonces a las doce cincuenta me la voy a quitar. Precios me costó, me costaron 59 pesos cada una. Compré tres diferentes, espero que valgan la pena. Lo que les voy a platicar mientras está esta mascarilla funcionando es de la nueva línea de Tati Westbrook que se llama Halo Beauty. Tati yo la sigo desde hace no mucho, la verdad, pero es una chava que mis respetos. Tiene alrededor de siete años, ocho años haciendo YouTube, tiene tres millones de seguidores en YouTube. Siento que no me van a tomar en serio si estoy así. El punto es de que el viernes lanzó su línea, su marca. Creo que no puedo hablar con esto, oigan, se me está cayendo. En verdad siento que nadie me va a tomar en serio. Voy a hacer una pausa. Ahorita voy a regresar a terminar de platicar porque con esto no puedo hablar. Ya son las doce cincuenta, ya me voy a quitar la mascarilla y vamos a ver qué onda. Se siente muy rico quitárselo, Iván. Quedas ultra pegajosa. A ver si escuchan. No quiero decir que mis líneas de la frente se ven menos porque no sé si estoy siendo víctima de la mercadotecnia o es verdad. Ahorita vemos el review. Siguiendo con el tema de Halo Beauty. Tati Westbrook tiene como siete años haciendo YouTube. Ella tiene, o sea, prefiere de que hacer sus videos antes de que ir a un evento socialite porque sube cinco veces a la semana, entonces le demanda mucho tiempo, ya lo ha explicado. Tiene tres millones de suscriptores, más o menos creo, en YouTube. Y el viernes acaba de lanzar su línea, su marca, que todo el mundo pensaba que iba a ser de maquillaje o de skin care. Sin embargo, no fue así. Su línea es más como de suplementos. Sacó unas capsulitas que son alrededor de veces de 60 cápsulas, te tomas dos al día. Es un tratamiento por un mes. Se vende en casi 40 dólares y se supone que ves resultados en tres semanas. Te va a ayudar a tu piel, que sea más radiante, que tu cabello crezca, que esté más fuerte, tus uñas, todo esto. Yo creo que es algo muy padre porque realmente se necesita. O sea, si no tienes una piel cuidada, si no tienes una buena base, cremas, serums, primers, tu maquillaje no se ve bien y no te ves como que tan flawless y todo esto. Sí creo que es muy importante el cuidado en cuanto a alimentación, suplementación. No saben la cantidad de hate que recibió. O sea, había infinidad de comentarios en su YouTube, en su canal de YouTube, cuando subió su video de que lo subió martes y miércoles. Su lanzamiento y Q&A y cosas así. Y toda la gente que tú no eres química, ¿cuáles son tus licencias para hacer esto? ¿Por qué algo así como que de suplementación y no es skin care, no maquillaje? Ella explicó que pues obviamente ella no hizo las cositas porque ella no es ninguna química, ni mucho menos. Contrató un equipo de personas especializadas en este ámbito. Ella diseñó su empaque. ¿Qué más? El diseño gráfico, todo. O sea, fue desde cero. No es como que ya hubiera algo y solo le cambió la etiqueta o es lo que ella explica. O sea, que en verdad fue desde cero, pero nadie le cree. O sea, bueno, al menos muchas personas no le creen. Hay muchos comentarios negativos y más porque es algo de suplementación. Digo, realmente es un tema como polémico que quería platicar ahorita. Yo creo que es algo muy padre que esté saliendo como de lo ordinario, de lo que todo el mundo espera. Habiendo tantos productos, tantas marcas que ya están posicionadas y tantas marcas nuevas, creo que For a Change está súper bien que haya tratado de hacer algo diferente y más con la experiencia que ella tiene. Porque su canal se basa mucho en hacer reviews. Ella revisa mucho los ingredientes de sus productos, de lo que utiliza. La verdad yo no lo compraría. Serían 800 pesos por un mes. Entonces ahorita, ahorita, ahorita no creo que lo necesite. Sin embargo, si tienes 800 pesos que te estén estorbando, creo que es muy buena inversión para cuidarte y reflejarlo en el exterior. En fin, que esto era como que un tema polémico solo que quería tomar. Tocar, perdón. Regresando a la mascarilla, les voy a dar mi review. Al principio quedaba como muy pegajosita, pero era por el serum. Una vez que se absorbe, sí siento como súper humectación. Ahorita me estaba viendo en el espejo. A lo mejor en cámara no se alcanza, alcanza a apreciar muy bien, pero en la frente sí tengo muchas líneas de expresión. Y aparte tengo una frente kilométrica. No sé si estoy siendo víctima de la mercadotecna. O sea, y me compré de que no, sí, el colágeno, la elasticidad. Entonces, de ahí en fuera no me hizo absolutamente nada. Solo me humectó. Huele de li. Es una mascarilla. O sea, es una shit mask. Realmente no es como mágica. La que sí es mágica es esta. La volví a comprar. Esta no he hecho una review, pero sí les he hecho comentarios. Es de la misma marca Freeman. Esta es una arcilla. Tiene un cierto glitter. Supuestamente son diamantes de que, crush shadows, que no le creo. Esta mascarilla, se cuenta, te la pones, te exfolia, te la dejas a que seque y te la quitas y no manches, o sea, piel de bebé. De que te minimiza los poros, te exfolia, obviamente, y aparte te deja súper humectadita, de que es súper suave. Si quieren que les dé una calificación del 1 al 10, le doy un 5. La verdad, o sea, está normal. No es algo como, algo extraorbitante que haya dicho yo de que, no mames, de que fue lo mejor que pude haber comprado. La verdad que no lo es. Pero pues, te deja rica la piel. O sea, siento que estoy como muy luminosita. No sé si se alcance a ver bien en cámara. Pero sí me humectó rico. Huele muy rico. El packaging, o sea, la bolsita y todo. Tiene buena imagen. Es un producto normal. Eso fue todo por el video de hoy. La verdad, solo vine a sentarme a platicar con ustedes. Pues nada, creo que es, o sea, lo de Tati es un tema que sí quería como expresar mi opinión personal. Porque pues es mi canal y yo puedo decir lo que yo quiera. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba. Ponerme en los comentarios si tienen alguna duda sobre las mascarillas, sobre la línea de Tati, qué es lo que quieren ver en mi canal. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.